Saborea y percibe el ritmo como una de las fuerzas vitales de la naturaleza. Ángel Rafael Lito Peña nació en Humacao, cuna de la mata de los Peña. Tronco musical poderoso del cual Puerto Rico actualmente disfruta su quinta generación. Es músico por profesión y místico por vocación. En este apasionado saxofonista, hoy director de orquesta y arreglista, la técnica para arreglar y componer son planos que pertenecen al campo de la intuición. Es un poeta del pentagrama con el indiscutible sello de una imaginación boricua siempre presente. Maestro Lito Peña, puertorriqueño de pura cepa, orgullo de nuestra nación, gracias por darme la oportunidad de estar aquí en su hogar y conversar con usted. El honrado soy yo por la presencia de ustedes aquí, naturalmente. Después de tantos años, ahora que ha recibido tantas glorias durante este proceso suyo en la música, ¿qué guarda de la niñez? Bueno, hay una experiencia desde la niñez, desde luego. La presencia de mi padre, que era maestro de música, pues me orientó en esa dirección desde bien temprano, por lo cual no había forma de zafarse de eso. Así, hablando de esa época del padre y de la familia, ¿era obligatorio aprender música durante la niñez? ¿Eso era positivo, era negativo, era bueno? No, no, era positivo. Nosotros estábamos, desde luego, más que dispuestos a aprender, porque nos interesó la música desde temprano. Los que nacemos para eso, como que nos da una fiebre bien temprano, y es la única manera realmente de poder acumular la técnica que te permite hacer las cosas profesionales después. Observando y sabiendo que usted es un gran reglista, ¿quién lo llevó, quién lo ayudó? ¿Hay un mentor en la vida suya que lo llevó a realizar todo ese sueño de gran músico? Yo siempre le he dicho que el mejor músico de la familia, de todos nosotros, fue mi papá. ¿Cómo se llamaba él? Juan Peña Reyes. Juan Peña Reyes. Así que, pues, tuvimos realmente un mentor ahí comprometido con sus cifículos, ¿no? Y sumamente estricto, por cierto. Era una persona con un carácter de maestro verdadero que le exige al estudiante. Pero entonces, ¿por qué de momento en una época decide ir al conservatorio de música? Si ya tenía esos conocimientos también. Yo soñé desde mi adolescencia como la mayor parte de los estudiantes de música que queríamos ser profesionales, ¿no? Soñé con la idea de ir a algún conservatorio europeo o americano a proseguir estudios superiores de música, ¿no? Porque obviamente el nivel en que nosotros estábamos en nuestra niñez, pues, era más bien lo que se podía hacer dentro de las facilidades que existían en ese momento. Así que el comienzo del conservatorio aquí fue una cosa, una noticia sensacional para todos los músicos que no habíamos tenido la suerte y los recursos de poder ir a estudiar en el extranjero. Al encontrarse ahí en el conservatorio es que de momento aparece esa idea de organizar lo que es una de las grandes orquestas de Hispanoamérica, que es la Panamericana. O sea, que fue en el 54, 1954, ¿no? Sí, pero... ¿Cómo fue el 54? Esto fue antes del conservatorio. Esto fue antes del conservatorio. El conservatorio empezó en el 60, en el periodo del 60, sí. Mira, pero sé que era mucho antes, fíjese. No, no, no. O sea, que usted comenzó a estudiar en el conservatorio ya a los treinta y pico de años. Ya yo a los treinta y nueve años, después de haber hecho, practicado unas carreras ya en la Comisión Popular, sí. Entonces más tarde llega la Panamericana. La Panamericana empezó en el 54, seis años antes del conservatorio. O sea, que este músico ya había vislumbrado algo. Bueno, nosotros simplemente queríamos, habíamos estudiado música con maestros privados y con nuestros padres, que sí, eran músicos. Entonces, haber pasado por el crisol de una universidad de música organizada, con un currículo que cubriera todas las facetas que había que cubrir, pues fue una ventaja para encontrar el conservatorio. Encontré maestros ahí que me fueron de gran ayuda. Aunque ya yo era músico y tenía una orquesta, pero tenía mucho que aprender todavía, claro. Y el perfil del estilo de la orquesta, ¿lo diseñó usted o ya venían la idea? ¿O fue el colectivo? No, eso surgió del mismo grupo, especialmente. La influencia mayor que tuvo la Panamericana fue la de Héctor Dudoneta. Ah, yo quería llegar ahí, fíjese. Que fue el compositor y el arreglista de mayor capacidad y talento que tuvo la Panamericana, sin duda. ¿Cuáles son esas canciones que hizo él o que arregló él para la orquesta? ¿Se acuerdan? Él era un... hombre, él ingresó al conservatorio junto conmigo. Ni él ni yo habíamos pasado por una universidad de música. Teníamos el músico por dentro, ¿no? Pero no habíamos pasado por ahí. Y él, junto conmigo y muchos otros compañeros de ese momento, que éramos relativamente jóvenes todavía, pues nos interesó la idea de pasar por esa experiencia. Y él ingresó junto conmigo al conservatorio. Fuimos, inclusive, compañeros de clases. Las clases de armonía con el profesor Julián Bautista, don Julián Bautista, pues las tomamos él y yo juntos. Y él era el que hacía los arreglos de las canciones, ya que se hicieron famosas. De sus propias canciones, sí. Por ejemplo, una dulce voz a cada instante. ¿Qué tal esa canción? ¿Ese arreglo lo hizo él? Los arreglos de todas sus canciones son de él. De sus sus regalos. Y la de nena. Nena, nena, nena. Todas las canciones que él escribió, él mismo las orquestó. La bomba, ay, qué rica es. La bomba, ay, qué rica es. La bomba, ay, qué rica es. Hábleme de Héctor Utaneta, que es importante en la carrera de la Orquesta Panamericana. Yo diría que me beneficio diciendo que nos influenciamos recíprocamente, pero posiblemente el compositor más genuino que dio esa generación fue Héctor Utaneta por su talento natural, por una sensibilidad especial que tenía para escribir unas letras, unos textos para canciones, con una ternura y una cosa. Era un tipo muy especial, vamos, si queremos decirlo así. Estábamos ahorita conversando sobre él y yo recordé algunas letras de, este, que era, por ejemplo, No hay nada nuevo en la vida, las cosas de siempre, reír y llorar, cada mañana una noticia, una sonrisa, comentar una noticia, ver la gente caminar. Es como escrito hoy día, ¿no? Me encontré con un amigo, me ofreció su compañía y acepté la invitación, y entre lágrimas contadas recibí una apuñalada en mitad del corazón. ¿Qué cosas tiene la vida? Yo buscando consolarme y encontrado que mi amigo sufre lo mismo que yo. Ahí tú tienes a Héctor Utaneta. Relataba cosas, experiencias de su vida personal y en muchas de las canciones, ¿sabes? Yo creo que fueron, salieron de su propia experiencia. Y si pudiésemos hablar ahora, hablando de, como ejemplo, de Héctor Utaneta, un puertorriqueño que hizo música junto a usted por mucho tiempo, y se nos fue temprano, pero se quedó su legado, ¿cuál es el acervo musical del puertorriqueño hoy día? Si pudiéramos comparar ese tiempo cuando usted comenzaba ahora, ¿cómo podemos compararlo? Bueno, lo más importante para un músico no es lo que aprende, es lo que trae. Lo que trae al aprendizaje, lo que trae ya como instinto, como intuición. Y pasa yo, supongo que pasa en todas las artes, tanto en la pintura como en la poesía, en la literatura. ¿Son significativos los maestros? Sí, sumamente importantes, pero hay una cosa, la técnica yo siempre he dicho que es una especie de banco de información que lo tienes a mano, para echarle mano, para orientar los mensajes que te da tu intuición. O sea que el poeta tiene que tener una sensibilidad, tiene que haber nacido con una sensibilidad para poder realmente entrar en ese mundo auténticamente, y pasar con los músicos. ¿Será eso lo que le llaman el ángel, el talento del ángel, el ángel del talento que tiene cada artista? El uniramento que lo trae consigo, como usted dice, una data, ¿no? Sí, sí, o sea, la técnica es sumamente útil para orientar, pero no puede sustituir la creatividad. El sentimiento. La creatividad innata de un músico, de una reglita, de un poeta. Tiene que estar ahí, para que en realidad la técnica signifique algo después. Hace poco dieron un viaje ustedes con la banda, que ahora se encuentra usted trabajando con ella a España. Cuéntenos de esa experiencia. Pues acá vino una delegación de españoles que tenían alguna relación con un festival internacional de música que se celebra en Castellón de la Plana, que es una localidad de Valencia, una de las ciudades de Valencia. A ese festival concurren bandas de distintos países, de Austria, de Italia, de Eslovenia, de montos de sitios. Y el nivel es bien alto, ¿sabes? Porque esa gente, la verdad, es que tienen un historial y una experiencia de bandas sumamente interesante. Y entonces estas personas nos oyeron tocar acá. Y les cautivó, en cierta manera, los ritmos del Caribe, caribeños. Y decidieron invitarnos para esas cosas y fuimos allá con muchísima alegría y llevamos precisamente todo ese... ¿Puerto Rico estuvo representado? Todo eso, todo Puerto Rico y todo el Caribe se derramó allí. ¿Y cómo, no? Con una fuerza grande porque, por suerte, ¿no? ¿Y Andy estuvo con ustedes? Sí, Andy Montañez fue uno de los que nos acompañó. El ballet Areitos nos acompañó, extendiendo inclusive su historial de éxito en el extranjero. De éxito, me refiero, porque resulta que sabemos que la salsa está pegada en España y en distintos países de Europa. Así que, así fue Andy. Sí, entonces fue el ballet Areitos que bailó, desde luego, las cosas folclóricas de aquí. Pero quisimos pensar que incluir una cosa no folclórica, sino popular, que precisamente era lo más llamativo que iba a resultar allá. Y conocido de ellos también, la gente baila allí salsa como cualquiera. El maestro es un artista, es un músico de su calidad, es un hombre de su constante retrospección por la vida. En ese tiempo, tiene que haber una persona que haya compartido con usted todos estos años la vida del músico, el corazón, las inquietudes. Háblenos de esa compañera, ¿cuán importante y significativo es esa compañera en su vida? Eso, eso es sumamente importante, porque hace cuatro años celebramos 50 aniversarios y son 54 años, así que no hay forma de darle para atrás. Y estamos aquí hasta donde la vida nos llegue. ¿Hubo algún momento, alguna canción que se escribió en honor a ella o en honor a ese sentimiento? Hay muchas canciones, pero particularmente hay una que se escuchó bastante que se llama Gracias Mundo, que yo prácticamente la improvisé, podemos decir, en un viaje que... Estuvimos con los muchachos en el yunque, entonces, cuando veníamos bajando, pues, me empieza a revolotear la idea de una canción como esa. Qué sé yo, impresionado por la belleza del paisaje y la cosa esta vital que tiene el trópico en lugares como el yunque. Y salió esa canción. Y Gracias Mundo por... Y de ahí, de esa misma inspiración... Por las flores, por los ríos, por... De esa misma inspiración sale la tendencia a repetir y hacer arreglos, estar constantemente apoyando en su constante creatividad la música africana, puertorriqueña, la bomba, la plena, que en un momento dado usted en la banda tiene una grabación donde tiene tres aires de diferentes tipos de bomba y plena, ¿no? Y que hay también una historia que me gustaría que nos contara sobre esta... Esa clava. Sí, sí, me habla de tres ritmos de bomba. Esto ocurrió porque a mí me pidieron una música para Ponce 93, para los Juegos Centroamericanos de Caribe de aquella época, sí. Y entonces, este... Se iban a ilustrar los distintos ritmos folclóricos de Puerto Rico. Algo que luego se frustró por razones que no vamos a discutir aquí. Pero que se hizo la música y se montaron las coreografías y eso. Y entonces yo tomé la idea de coger tres ritmos diferentes, porque la bomba tiene muchísimos ritmos. Son más de tres, pero yo escogí tres que más o menos... Los básicos. ...te ilustran el género. Y entonces hice una composición que es basada en esos tres ritmos. En uno de los ritmos incluí una experiencia personal de mi niñez, cuando yo vivía en Guayama, junto con mi familia. Que yo escuché a una ancianita centenaria, que había sido... estamos hablando de los años 30. Como yo tengo 80 años, yo soy hombre de principios del siglo. Digo, de principios del siglo pasado. Porque yo estaba en el 2001. Yo también soy del siglo pasado. Sí, sí. Somos dos. Pues la señora estaba bastante cercana a... Y era una mujer ya como de 100 años, una ancianita. Había sido esclava, ¿no? Entonces hablaba pues una mezcla de voces africanas y español. Y le cantaba al nietecito, lo bailaba. Y le cantaba a decir, decía, un-ne-ne, con uno, don-da-ri, con uno, sara-manico, cunde, sara-manico, cunde. O sea, voces africanas que yo no sé de qué dialecto, de qué región de África es, pero... Y se quedó eso. Me gustaría saber. A veces yo he escuchado que le dicen ñañigo, que en esa época el ñañigo, que era una de las regiones de África... ...que era el norte o el sur, que era el que se hablaba eso aquí, combinado con el español. Sí, aquí lo que pasa es que, particularmente en Puerto Rico, como que era un país más grande, y había grupos completos de la misma etnia que venían, salían de, digamos, pertenecientes a un mismo conglomerado étnico y los traían completos. Así que podían revivir, ¿verdad?, toda la cosa religiosa de ellos y repetirla acá. Si pudiésemos revivir exactamente todos esos años en segundos aquí, toda esta gloria que ha vivido por 80 años... ¿Cuál sería, maestro, esa enseñanza que pudiéramos compartir, que usted, en síntesis, pudiera decir en sus propias palabras? ¿Cuál es esa enseñanza que le ha regalado la vida en estos 80 años? Tú me estás situando en posición de maestro, que es algo que yo no soy, desde luego. El haber vivido tantos años tiene una importancia. Se puede hablar de eso en términos de que no hay nada que te pueda sorprender, porque ya más o menos ha pasado por algo parecido antes. Entonces, en hecho, esa es una de las ventajas de haber vivido mucho, ¿no? Que hay muy pocas cosas que te puedan sorprender. Ahora, de las desventajas no vamos a hablar porque nos amanecemos aquí. Bueno, pero para mí, humildemente se lo digo, sí, usted es un maestro. De pura cepa, un orgullo nuestro, y todo el caudal de trabajo que ha hecho va a continuar en la memoria colectiva de nuestro pueblo, porque ha sido una semilla que va a continuar para siempre. Gracias, maestro Hito Peña, por dándome el privilegio de tenerlo con nosotros, y que hayan 80 y 100 años más de vida para tenerlo presente con nosotros. Bueno, pues, Dani, ¿qué te puedo decir de esto? Yo siempre he creído que la gente me concede a mí más cosas de las que yo me merezco, desde luego. ¿Y qué puedo decir? Agradecerlo profundamente todas las cosas hermosas que has dicho ahí, aunque yo en mi interior día me mereceré yo todo esto, pero de todas maneras te lo agradezco enormemente. Gracias. La gompa, ay, qué rica. Me sube el ritmo por los pies, por los pies, murata, te iba a tu trigueña. A que baile, bomba, bomba, puertorriqueña. Una dulce voz a cada instante me susurra en el oído. Dice que de noche tú no duermes cuando no te mimo ni te beso. Cuando te hago daño y te lo callas, lo sé. Dime si también quiere tu voz que te confiese lo que sueño. Dime si te cuenta que yo digo que no hay nadie como tú. Pues que vivo un mundo de ilusiones, lleno de mentiras y fantasías. Y esta dulce voz es simplemente, simplemente una ilusión. Dice que de noche tú no duermes. Dice que de noche tú no duermes. No te why me fueran de Y esta dulce voz no duermes. No te olv�is del oído. Sí, bueno. Gracias por ver el video.